Hola, míster. Javi de levanteuderadio.es. Me imagino, bueno, me imagino, no. Es una putada a perder siempre en los últimos instantes. Ahora mismo supongo que la gente que nos esté escuchando, sobre todo en Valencia, los del Levante, estarán un poco, bueno, tristes, pero en 15 días viene el Sporting. Nos saca tres. El que la verás, si tú le ganas, vuelves a estar por encima de ellos y estaríamos nuevamente a tiro de partido. Quiero decir que ahora lo que parece tan negro, tan negro, tan negro, bueno, hubiera gustado ese puntito, la media inglesa, pero hay que seguir luchando. De eso se trata. Sin duda, está claro. Estamos a cuatro puntos. Hace dos semanas estábamos a seis y, bueno, yo creo que el equipo, pues, dejando unas sensaciones de que está implicado, de que trabaja todo el mundo, de que a ratos lo intenta y a ratos no puede porque los rivales también juegan, pero estamos muy metidos en la competición y ahora estamos, como tú dices, pues, fastidiados porque yo creo que no sabíamos merecido ese punto, pero bueno, aquí al final el que se venga abajo psicológicamente acabará antes en segunda división y nosotros no vamos a ser. Hola, Rubi. ¿Qué le has dicho a los jugadores en el vestuario tras finalizar el partido? No, a ver, ahora es un momento de que todo el mundo está muy caliente, todo el mundo está, pues, es muy dolido porque hemos trabajado muchísimo y, nada, el típico, pues, acercarte para empezar ya a olvidar este partido o el resultado de este partido, básicamente, y que la gente, pues, bueno, sí que es cierto que ahora tenemos 15 días y, por lo tanto, cuando juguemos contra el Sporting, pues, estará totalmente olvidada esta derrota. Sí, buenas noches. Me gustaría que me analizara un poquito cómo, qué le ha parecido el partido, cómo ha sido el partido para su equipo. Creo que el Depor ha salido bien, ha salido intenso, nos ha hecho pasar unos 10-15 primeros minutos muy malos, luego nos hemos rehecho, hemos empezado a ser nosotros los que teníamos el balón y al Depor le costaba robárnoslos. Creo que a nivel de ocasiones, pues, muy poca cosa, la primera parte, tanto algún tiro de Luis Alberto y el gol y nosotros la de Morales, que se le ha ido fuera, es decir, una primera parte muy igualada, encajando al final también de la primera parte cuando ya nos veíamos con el empate como mínimo. Luego hemos salido muy bien, yo creo que la segunda parte hemos salido muy bien, no nos hemos venido abajo por el gol, hemos conseguido empatar y lo cierto es que el arreón final del Depor, o sea, el arreón de los últimos 15-20 minutos, ha sido el Depor quien ha apretado mucho, pero yo tampoco estaba su fres, porque en cualquier jugada puede venir un gol, pero tampoco veía claro que el Depor iba a conseguir el gol. Sí que a nosotros nos estaba faltando fuelle al final de partido para llegar al área de nuestro rival. ¿Qué tal, míster Alberto Pereira del Endocero? ¿Qué tal? No sé si has visto ahí a raíz del gol de Giuseppe Rossi que el equipo, como decías, nos merecíamos ese punto. ¿Tú crees que los jugadores han pensado, bueno, vamos a esperar y según vaya el partido nos va bien el punto? ¿Ha sido un poco de falta de ambición? ¿El equipo le falta un poco de fuelle, como tú decías? Yo creo que fuelle un poco sí, pero fíjate que los cambios al final es punta por punta, no hemos sacado un centrocampista para guardar el resultado, quiero decir, las señales que hemos dado desde el banquillo era de ir a por el partido. Lo que pasa es que hay algunas ciertas situaciones, que yo creo que nos falta ahí un pelín de calidad, pues en jugadas que estamos a punto de llegar al área y siempre se nos queda atrás, o siempre el pase no acaba de entrar, nos está faltando ahí ese pelín. Pero, repito, los mensajes eran de ir a por el partido, pero también es cierto que lo normal era que el Depor al final fuera con todo, y así ha sido, y bueno, no lo hemos conseguido aguantar. Y creo que es una pena, porque, repito, para ser un partido como Forastero, creo que hemos incomodado a nuestro rival, hemos quizás tenido alguna ocasión menos que nuestro rival, pero tampoco muchas. Rubi, ahora viene el parón, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves bien o te hubiese gustado jugar ya el fin de semana que viene? Sin lugar a dudas, si hubiéramos sacado algo aquí, pues se podría decir que nos venía mal, porque el equipo estaba en una buena dinámica. Yo creo que a nivel de juego el equipo sigue en buena dinámica, pero al no sacar el partido, pues bueno, es lo que hay, no hay que darle más vueltas. Sí que está claro que luego en un mes y 15 días esto se ha acabado. Por lo tanto, hay que volver con muchísima fuerza y aprovechar estos días para preparar lo mejor posible el tramo final de Liga. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.